En abril, lo mejor del cine independiente lo tiene Cinema Plus. Las mejores comedias acompañan las noches de los jueves en un especial para no parar de reír. Un grupo de rock iraní persigue sus sueños en Selección Oficial Cinema. Y los domingos en las noches vienen acompañados de los mejores estrenos en Cinema Premier. Abril, un mes independiente, diferente. Abril, un mes independiente, diferente.